Buenos días, chicos. Nos ubicamos todos en la página setenta y uno. En la setenta y uno la vamos a terminar de realizar. ¿Se recuerdan que nos habíamos quedado en el inciso dos donde dice investiga y dibuja el símbolo de referencia sanitaria para para alertar sobre un puesto de cuarentena utilizado durante la bueno durante el virus, ¿Verdad? Explica la razón de la utilización de ese símbolo. No hay un símbolo específico sobre la sobre la cuarentena o la pandemia cuando alguien está en cuarentena. Sin embargo, nosotros hemos visto en los centros comerciales que nos hacen obligatoriamente que utilicemos algo gel y mascarilla. Entonces, lo que usted debe de hacer en el cuadro o el rectángulo que aparece ahí a la par es dibujar uno de esos elementos. En mi caso, yo dibujaría una mascarilla, que es lo más sencillo, ¿Verdad? La mascarilla o el cubrebocas, como usted le quiera llamar, nos está indicando que debemos utilizarlo. Ahí, solo que a mí me va a salir súper torcido, entonces no se asusten. Ustedes saben de cuenta que esto es una mascarilla, ¿Sí? Entonces, la mascarilla nos está indicando que debemos de utilizarlo, ¿Sí? Ah, de cuentas que algo así es, pero usted lo hace más bonito. Entonces, usted dibujó una mascarilla, les pregunto, ¿Para qué nos sirve la mascarilla? Para no respirar el cubrebocas. Exacto. Correcto. A mí me dio un cubrebocas, la mascarilla para evitar el cubrebocas. Ajá. Lo que nos, lo que nos sirve la mascarilla en este caso es para evitar enfermarnos. Ustedes, ¿Ustedes han dado cuenta que los doctores, cuando operan, utilizan una mascarilla, pongan su mascarilla, eso significa que la mascarilla permite evitar alguna enfermedad. Cuando alguien opera, siempre va a cargar mascarilla y carga un una, ¿Cómo se llaman estas? Se me fue, se me fue la palabra. La copa. Una careta, correcto, los que operan, porque evitan que todo fluido caiga en la operación para que nos infecte. Entonces, exacto, como el sudor o la saliva. Ustedes sabían, tal vez ustedes no lo saben, pero la saliva humana es, ustedes, ejemplo, si ustedes muerden a una persona y le sacan sangre, seguramente la herida va a tener una infección, porque la mordida humana con la saliva que nosotros generamos es muy infecciosa, ¿Ya? ¿Ya? Se los digo yo, se los digo porque es cierto. Entonces pueden colocar que se utiliza para evitar la transmisión de enfermedades. muy bien, exacto, en el chat. Gracias, Nicola, ahorita lo voy a leer. Dice en el, exacto, Nicola, así es, nos evita eso, ¿Verdad? Eh, fíjense, para que ustedes sepan, los, los expertos en salud sugieren que los niños, o sea, ustedes, menores de doce años, no deben de utilizar esta la KN noventa y cinco, la mascarilla, que es totalmente cubierta, porque les evita la, la respiración, y su misma, su mismo germen, su misma saliva que usted está, está, está succionando, no es recomendable para ustedes ese tipo de mascarillas. Les voy a decir por qué, cuando usted, usted no sé si se ha dado cuenta, pero utilizando la mascarilla, absorbe su propio dióxido de carbón. Uno inhala oxígeno y tendría que exhalar dióxido de carbono, que son toxinas de nuestro cuerpo. Los seres humanos, en este caso ustedes, que son niños, no se les recomienda, y se los digo yo, no les recomiendo que utilicen ese tipo de mascarilla, porque están volviendo a respirar lo que acaban de sacar, que es el dióxido de carbono, porque es demasiado cerrado. Entonces, a ustedes no les recomiendan, no lo digo yo, búsquenlo en la organización de, en la OMS, dice que no es recomendable para niños, porque usted mismo está respirando su dióxido de carbono y vuelve a caer a sus pulmones, y los pulmones después empiezan a dar problemas de respiración. Entonces, si usted utilizaba ese tipo de mascarilla, no la use. Si usted quiere, úsela, pero mi recomendación personal, como consejos, no la use, utilice una más liviana para niños, esa no es para usted. Ajá. Las quirúrgicas, correcto, correcto, las quirúrgicas, pero que no sean totalmente cerradas como las que yo les dije, porque no dejan que usted respire, y respira el dióxido de carbono, y eso es muy, muy, muy perjudicial para sus pulmones, porque sus pulmones van desarrollándose a la medida en que usted va creciendo. Usted no ha llegado a su estatura límites, va a seguir creciendo, y sus pulmones también. Entonces, no se recomienda eso. Eso es un, si usted quiere, investigue, los otros se los te dicen. Dice, número tres, investiga en casa cuáles son los productos de limpieza u otros químicos que tienen etiquetas con símbolos de referencia sanitaria. Haz una lista, evalúa si están guardados en un lugar adecuado a su peligrosidad. Si no es así, escribe la estrategia que usarás para almacenarlos adecuadamente. Ok, seguramente en nuestra casa, aquí les voy a ayudar, seguramente en el inciso tres, en nuestra casa no van a haber cosas totalmente tóxicas, porque sus papás tienen mucho cuidado de ustedes. Entonces, seguramente no lo vamos a ver. Sin embargo, vamos a hacer una lista de cositas que no debemos de utilizar. Les pregunto. El gas de a los de casa y a los de clase. El gas de nuestra casa es tóxico si no no el gas propano. ¿Por qué? Explota. Explota. Usted sabía que cuando usted sienta el olor de gas en su casa, no tiene que encender ni luces, ni el teléfono, porque puede causar una explosión. Porque vamos a emplear fósforo que lanche y ya. Exacto. ¿Qué deja el fósforo? Solo con que encendas la luz y tu casa está llena de gas puede explotar. O hay un cable pelado. Exacto. Entonces en la en la número tres. Exacto. En la número tres. Uy, no. En la número tres vamos a notar cosas que nosotros si no las sabemos manejar bien pueden ser peligrosas como el gas. Escribamos el gas. Ah, por supuesto. Entonces vemos que está el gas. ¿Qué más vemos nosotros que puede ser peligroso en nuestra casa, chicos? La estufa. Estufa. Pero que sean productos de nuestra casa. O sea, no sean utensilios, ojo. Utensilios no. Utensilios no, sino líquidos. Ocos. Los cables. Muy bien. Alguien dijo por ahí la palabra detergente. Es correcto. Gasolina. La gasolina, el detergente. Si usted, mire. Acetona. Correcto. Usted no sabe utilizar el detergente. Sable. Sí, el alcohol. Correcto. El alcohol. ¿Sabe qué más? Ni se imagina qué más. ¿Cuál? Otra cosa que puede ser muy perjudicial para la salud, aparte del alcohol y el detergente. No, porque. ¿Puedo colocar después de la gente? ¿Puedo colocar el alcohol? ¿Sí? ¿Ese era el alcohol? Ok. Hola. ¿La gente? Una vez, una adelantaron. Me adelantaron un gasolina. Vamos. ¿Qué sí? ¿Qué sí? Alguien tiró un paso para otro. ¿Sabe? ¿Sabe qué más? Hemos visto que nuestros papás utilizan y que es muy perjudicial para nuestra salud. ¿El eléctrico? No, no, no. Eso es otra cosa. Yo dije productos de limpieza, no utensilios. El alcohol, ¿sabe qué más? Que nuestras mamás, ¿qué usan? La cetona, la cetona, la cetona. Ok, y la cetona también. ¿Qué usan nuestras mamás para blanquear la ropa? Cloro. El cloro. El cloro es terrible para la salud. Le puede dar osteoporosis. Si su mamá utiliza cloro, lo use con guantes. Eso genera osteoporosis. El cloro. Ay, no, yo ni sabía eso. No, mira de que, de que cabal. Si su mamá utiliza el Raymax, por ejemplo, el que mata cucarachas, pero no deja ventilación. O las mamás, cuando hay que calor a las abuelitas, hay que calor, pongamos carbón, y toda la casa se llena de ese carbón, y usted lo está respirando, hasta se puede desmayar. ¿Sabe por qué? Porque lo que está generando se llama dióxido de carbono, y usted lo está respirando. Entonces, ojo con eso, cada vez que usted ponga su chimenea en su casa, utilice el Raymax, o su mamá utilice eso, que abra las ventanas porque es tóxico, y ¿sabe algo? Es como que usted vaya respirándolo de alguien que está fumando, le puede dar cáncer en los pulmones. Así que eso sí es peligroso. El carbón. El carbón también. Si usted lo, miren, si su casa está, utiliza carbón, y la casa está cerrada, no hay, no hay paso de ventilación, y usted lo está respirando. El carbón mismo. Sí, y usted lo está respirando, es peligroso. Vámonos al inciso cuatro, el de abajo. Donde dice trabajo en equipo. Bien, lo vamos a hacer, pero nosotros. Conversen sobre los trabajos en donde es estrictamente necesario conocer los símbolos de referencia sanitaria. Y lo que pasaría si no se tomara en cuenta. Escriban sus conclusiones sobre la importancia de conocer su significado. Chicos, ¿dónde creen ustedes que aparecen los símbolos estrictamente necesarios a los cuales nosotros nos debemos regir? Les doy un ejemplo. Ok. Les doy un ejemplo. ¿En dónde necesitamos conocer eso? ¿Será que en un hospital? ¿Seguro? Sí. ¿Será que en un laboratorio? Si usted quiere hacer un diaquímico, va. Entonces, eso es lo que yo quiero. Exactamente. Entonces, usted en la parte de abajo, va a escribir que es necesario conocerlo. En este caso, ¿los trabajadores de un hospital? 532, 532. Muy bien. Los trabajadores de un hospital, no sé quién estaba ahí, pero para que escuchemos. Los trabajadores de un hospital y un laboratorio. Es necesario conocerlo. Ajá. Los trabajadores. Lo voy a anotar por acá. Por supuesto, ¿qué hay que escribir? Lo voy a anotar por acá. Son los trabajadores, chicos. Sí. Son los trabajadores, chicos. Me hecha y termino. Yo ya también. ya mis ya mis yo creo que se le fue la señal no me encanta con los de la clase bueno chicos vamos a continuar denle vuelta la página número 70 los que ya terminaron voy a borrar por acá 71 si estamos en la 71 le van a dar vuelta la página 72 donde dice interpreto señales en distintos ambientes como siempre los voy a obligar a leer tienen 5 minutos para leerlo cuando usted ya haya terminado de leer me escriben en el chat ya terminé y le voy a explicar en la 72 perdón la 72 tienen 5 minutos lo leen y cuando terminen me escriben ya en el chat y a los de acá solo me hacen así y ya sé que ya termina ok y como siempre les voy a explicar y ustedes me van a ir ayudan bueno a ver chicos lo que estábamos viendo en la página número 72 era lo de la interpretación de señales en distintos ambientes pues bien chicos ahí nos decían que no necesariamente necesitamos palabras o aclaraciones sino que se explican a veces por sí mismas ¿verdad? por ejemplo dan la referencia de una maestra que estaba acá que estaba dando una clase estaba conversando con sus con sus alumnos y hablaban sobre un sismo ¿sí? un sismo para tu saber se refiere a un movimiento de la tierra eso es un sismo lo que nosotros llamamos como temblores ¿sí? eso es un sismo entonces en la parte de abajo nos hacen dos preguntas hay dos puntitos dentro del mismo cuadro amarillo dice ¿entiendes el significado de ruta de evacuación y punto de encuentro? ¿saben qué es una ruta de evacuación? es dos los de casita sabemos que es un ruta de evacuación ¿qué creen ustedes que es una ruta de evacuación? ¿dónde salida? exactamente son las salidas próximas en las que ustedes se han dado cuenta que en los centros comerciales incluso en los restaurantes o como o como en Walmart dice salida de emergencia aparece en algún en algún en algún exactamente como digo su compañerito es la ruta de evacuación y ahí es donde la mayoría de personas en caso de un sismo que estén viendo que se está cayendo el techo inmediatamente tienen que dirigirse a esa salida de emergencia que queda próxima a la calle o a un lugar seguro entonces esa es ruta de evacuación punto de encuentro ¿qué creen eso que ustedes que ustedes me dijeron? ¿sí? una puerta para que es la ruta de evacuación es la salida es la salida de emergencia y el punto de encuentro como dijeron ustedes donde se juntan todos dice cuando ustedes ya hayan escrito eso nos pasamos a la de abajo dice ¿qué pasaría si no existieran las señales de tránsito? ¿ustedes qué creen que pasaría si no hubiera semáforos ni alto correcto habrían muchos accidentes y seguramente muchas personas ¿eh? se lastimarían exacto se lastimarían exacto y no pudiéramos salir ni entrar ni salir de un lugar correcto eso que ustedes me están diciendo lo van a anotar en la parte de abajo la parte de abajo ajá en la segunda berlín exactamente miren dígame arriba ¿arriba qué era? ¿arriba dónde? ¿dónde? ¿dicen quién? es la salida de emergencia era la primera ah sí eso ¿mis? ¿tienes que poner abajo? abajo ajá correcto si se dan cuenta ustedes leyeron que existen muchas señales que son las señales de tránsito me imagino que ya lo vieron en medio social y que aquí aparecen nuevamente miren existen unas señales que se llaman informativas que casi siempre las vemos de azul o de fondo azul o de fondo verde esas nos dan información ¿verdad? nos dan indicaciones de actividades o lugares cercanos cuando usted viaja aquí de San José Pinula para la antigua Guatemala su papá se va guiando por unos cartelitos verdes esos cartelitos verdes se llaman señales informativos ¿sí? o cuando dice 20 kilómetros a 20 kilómetros está por ejemplo la antigua Guatemala es un ejemplo y van viendo que aparecen 20 y luego dice 19 y dice 10 y dice 5 y así ¿han visto eso? en la parte derecha de su carro eso significa que es una señal informativa le está dando a conocer que está muy cercano al lugar las señales informativas tienen fondo o verde o azul y siempre nos dan información nos indican cosas cuando miran un cuchillito y un tenedor significa que cerca hay un restaurante correcto pero existen exacto pero existen otras que son las de color rojo esas son las reglamentarias las reglamentarias o lo hacen o lo hacen ¿sí? cuando usted camina por la calle exacto las calles del colegio la calle de San José Pinula se da cuenta que aparece en rojo y dice alto y eso significa que usted debe respetar que seguramente usted no lleva la vía no lleva la vía tiene que parar y si no hay nada pues pasa pero si ve que hay un carro o un bus cercano tiene que esperar a que pase y ya luego pasa esas señales se llaman reglamentarias las tiene que seguir sí o sí si no provoca un accidente existen otras que no aparecen acá que son las señales que tienen fondo amarillo esas señales son nada más que las de precaución la que nos indican o nos advierten de algo cuando aparece un carrito con unas curvas así onduladas correcto nos dice que van exacto que hay curvas peligrosas nos están diciendo que tenemos que tener cuidado exacto nos vamos a la página 73 vámonos a la 73 sí a ver mis amores lindos sigamos ahí aparece un una silla de ruedas ¿qué significa? lo han visto es sazonamiento para para personas discapacitadas una silla de ruedas exacto eso lo habíamos visto en el parqueo dice reservado para discapacitados no reservado pero si no nos cabe ¿qué podemos poner? trate de hacerlo pequeño si no solo escribes reservado digo porque pero sí es reservado para o discapacitados como usted quiera colocar miren muchos guatemaltecos y lo digo generalizado muchos guatemaltecos se estacionan en ese muy bien en ese y no y no hay nadie conmigo exacto muchos guatemaltecos utilizan el parqueo pero pero no tiene que ser así usted tiene cuando maneja y sea grande darle ese parqueo a la persona porque dice reservado para discapacitados por eso ese parqueo es mucho más al igual que el de las embarazadas porque le cuesta bajar correcto exactamente vamos al siguiente vamos al siguiente filas 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 no al siguiente el siguiente nos dice prohibido hacer fuego eso es lo que significa prohibido hacer fuego estamos en la página 73 siguiente símbolo no fuego ajá exacto prohibido hacer fuego o no fuego como usted le quiera pero la primera dice esa ya lo dijimos reservado para discapacitados en la segunda dice prohibido hacer fuego vamos con la tercera ok la segunda voy a repetir la primera dice reservado para discapacitados la segunda es prohibido hacer fuego en la tercera donde ve un chorrito y un vaso significa agua no apta para consumir o no consumir como usted le quiera poner pero ahí significa agua no apta para consumir en la en la de la la verde significa reciclaje anótelo en la verde es reciclaje reciclaje la otra en la donde aparece el chorrito donde aparece el chorrito es agua no apta para consumo agua no apta para consumo y en la de la par reciclaje en la de la par del reciclaje eso significa virar no virar a la derecha no no virar a la derecha eso es lo que significa no virar no virar es una forma ay espérame es una forma de decir que no lo debes de hacer la palabra virar significa mover en conducción entonces más que todo es un término muy técnico pero significa no virar a la derecha no virar a la derecha no virar a la derecha y el otro del fuego era no no fuego ok nos vamos a quedar en la página 73 y vamos a seguir mañana porque mañana nos toca esa y otra página porque el tema está un poco largo si me dice el del agua agua no no apta para consumo agua no apta para consumo si terminamos la página ahorita le digo no consumir muy bien a ver escuchen voy a dar indicaciones pónganme atención ah si es poquito si entonces si es re poquito a ver chicos nos vamos a quedar hasta el inciso número 1 y van a terminar la página número 73 ustedes si solo hasta el inciso 2 y 3 les toca inciso 2 y 3 lo terminan y me envían foto de la 73 y la 71 eso no trabajo en equipo no entonces repito me envían foto los que están en casa de la 71 y de la 73 los que están en clase me lo van a enseñar ahorita repito adiós ahorita voy mi amor a ver repito las instrucciones por favor escuchen bien página 71 y la 73 les toca que terminar y me mandan foto de la 73 y de la 71 y los que están en clase terminan la 73 porfa ya